Sigo sin entenderlo, solo un día tomo Éramos soñadores con miedo al amor Y ahora todos mis amigos saben todo de este chico Porque nunca me he sentido así Mi corazón quiere amarte, no sé si quiero arriesgarme Solo dime, dime que no sentiré dolor Y que si lo que siento es lo que llaman amor O que si solo estamos enamorados del amor Dime si solo somos razones para no rompernos y fracciones Fue rápido, no sé si va a existir o tú y yo Porque yo ya tengo mil razones Si no, aprendo de lecciones Quiero huir, pero eres tú mi razón para seguir Aunque quiera resistirlo Sé muy bien que ya no puedo Porque aquí hay algo especial Y no pensé que podía ser real Pero a veces pienso que si no funciona Sueños y promesas se ahogan Solo dime, dime que no sentiré dolor Y que si lo que siento es lo que llaman amor O que si solo estamos enamorados del amor Dime si solo somos razones para no rompernos y fracciones Fue rápido, no sé si va a existir o tú y yo Porque yo ya tengo mil razones Si no, aprendo de lecciones Quiero huir, pero eres tú mi razón para seguir Aquí yo sigo confundida Buscando una señal perdida Y que si lo nuestro no es Quiero creer que sí lo es Quiero luchar por este amor Pero tengo mis razones Dime si solo somos razones para no rompernos y fracciones Fue rápido, no sé si va a existir o tú y yo Porque yo ya tengo mil razones Si no, aprendo de lecciones Quiero huir, pero eres tú mi razón para seguir Y que si lo que siento es lo que llaman amor O que si solo estamos enamorados del amor